¿Cómo están? Aquí Rango Siempre hago lo mismo Joder ¿Cómo están chicos? Vamos a seguir un rato en el Evil 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 Wirin Evil Wirin Tengo en el pit El berretín Pero en fin No puedes conmigo Primo ya has perdido Miro como este talento Miro como este lobe Estás aquí Quien eres tú Solamente te mando a tu ata-ut La verdad te digo Y si estornudas A ti te digo salud Ok Este ¿Cómo están chicos? ¿Cómo voy de sonido? ¿Se escucha bien? ¿Pero va desfasado O todo va bien? Ok Va tantito desfasado Ok Este era el secreto Así que esto es lo que tenemos que hacer Ahora sí traigo de estas Porque Voy a morir mucho Mucho aquí Hola casita fuerte Ay es que eso es una jalada No Ya Juga Una ¿Cuánto llegamos de stream? ¿Dos minutos? Bien Esto va a estar bueno Esto va a estar bonito Tiene mucho sentido Que voy a estar armado Tiene mucho sentido que voy a estar armado O sea Este juego de repente O sea Ya había estado más tranquilo Ya había sido normal Y ya volvió a sus Putas injusticias Tiene mucho sentido 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 ¡Suscríbete! 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 A partir de la tercera, Chorcito Suena a tomar tanto porque tengo que ponerme a escribirlo en la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¿Dónde está? Kit, Kit Kit, Kit Kit, Kit ¿Se encuentra bien? Está bien, bien Apártate Voy a abrirla ¡Ala! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Leslie! 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 Seguro que este amanecillo no es importante O sea, a mí me lo parece Y un chingo Si yo que te deseo a morir Te juro es la última vez Ah, ya entendí No Oh Oh, no sé qué hice No sé qué hice, pero funcionó O sea, que esta batalla sea en un lugar que... Ok Chico listo Ah Ah Hola Sin Reyes, ¿cómo estás Sin? ¡Ahhh! Ok, ese fue completamente mi error. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no No, no, no Eso fue épico, morimos a la vez Me dirían dejar de empezar en ya una segunda fase del jefe Porque pues o sea No, no, no No, no, no Vamos a agarrar de esta, rápido Pues ya vi que si no le doy directo no le voy a poder hacer nada No, 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 no Listo Cada vez que me voy Ok, ese sí me asustó Ok Lo peor es que mientras más tardo Bien, creo que me alcanza para En esta situación En esta situación Solamente en esta situación en particular Creo que prefiero usar Estos virotes Ah, gracias Simray Por el follow Ya, ya Sí, ya sé que te vas a morir Muérete Muérete Gracias Es que no se quiere morir No, no, no No, no No, no 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 Ah Ah Si Ah, si era por aquí Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Pues sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No 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 Estuve a nada Estuve a nada ¡Leslie! 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 ¡Qué cagada, güey! O sea, y encima me como ese golpe con patatas, güey, o sea... Dude, no ¡Otra vez! Es que ya estoy nervioso A medida que lo vas tomando, mejor sabe, ¿eh? ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo me alcanzó? Eso está brutal. ¿Qué tiene como este deberíamos? Eso me supo bien culero. La sed mueve montañas, chicos. La sed mueve montañas. ¡Au! ¿Por qué? ¡Au! ¡A la verga! ¡Wey! ¡De repente se puso machetado! ¡Leslie! 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 ¡A la verga! ¡Gracias! 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 Ok. Ok. Esa puta madre estuvo muy pinche rápido, güey. Mira, esta cosa está tan obviamente aquí que debería tener chance de poder agarrarla. ¡Gracias! 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 ¿Neta? ¿Nada? ¡Au! ¡Gracias! Buen momento para... ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Sabes qué? No me lo voy a pensar No voy a recoger a mi madre O sea, esto sí No voy a planear nada Va a ser así como salga Ni de pedo, güey, ni de pedo Y ahora que ya tenemos esto Le metemos a esta madre Este va a ser modo speedrun, güey Esto va a ser modo speedrun Nada de planeaciones Nada de ataques, solamente Ni siquiera vamos a intentar matarlo Vamos a estar escapando de él constantemente Ah, ¿me explicas por qué no se abrió esta madre? Ah, o sea, no se va a abrir hasta que lo mate Uy, esto es todo de la jeringa, ¿verdad? ¡CHINGADA MADRE! ¡QUÉ VERGA! No sé, 30 segundos, chinga tu madre Twitch ¡Bien! ¡Dinero! No, gracias carnal, gracias güey Gracias por pasarte Ahorita estoy poniéndome una santa pedota Por culpa de este pendejo No sé cuántas veces me ha matado Pero ya, ya van un chingo Estoy muy sacrificado Sí, porque esta cosa pasaba tan chido ¡PUTA MADRE! Vamos, con esos tenía que morir Ya güey, ya güey O sea, esta vez aguantó más güey Esta vez aguantó más güey Tiene una puta caja registrada en la cabeza No, es una caja fuerte Pero sí, algo así Me pega con un mazo lleno de pendejada y media Con alambre de pugas O sea, una bolsa llena de gran mar de pugas Y con un grito martillo ¡PESLY! ¡PESLY! Esta madre tiene una de las muertes más brutales Que he visto en casi cualquier juego Bueno, no cualquier juego Pero sí está muy brutal ¡PESLY! ¡PESLY! O sea, dame tiempo Aunque sean para recoger estas cosas, güey ¡No mames! ¡Ah, verga! ¡Vete a la verga, güey! Estas me sirven para crear más armas, realmente Vamos a agarrar de este Vamos a agarrar de esta Porque inmediatamente, ya que empiecen este pedo Y ya vi que sí puedo, ya vi que sí puedo O sea, si me apuro y corro, sí llego ¡Yep! ¡Nope! Es que no tiene mucho sentido atacarlo Porque no es como de que, de todos modos Aquí se va a crear ¡No mames! ¡Qué fuerte te mamalo! Tiene tu personaje Tu personaje agarra Su pincha pincha Ya está con la mano ¿Verdad? Pero no, la agarra con las dos, ¿no? Vamos a agarrar La bala de escopeta Y esto que me interesa Y esto lo vamos a agarrar en caso de emergencias Ahorita vamos a tener que matarlo Sí o sí Y... ¡Huevos! ¡Castellanos! ¡Corre, güey! Vamos a agarrarse la trampa Y vamos a dar vueltecita ¡Ah, acá estoy! ¡Uuuh! ¡Dale, Diu! ¡Uh oh! No ¡Ah! ¡Ah, chica tu madre, güey! Esto es horrible Al chile no quiero ni la experiencia, o sea Y aquí veo a este pendejo que va a estar rompiendo esa madre ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Ah! Es que el peor es que matarlo realmente no sirve de nada ¡Ah, espérale! ¿Podrías dar vueltas, sí? ¿Podrías dar vueltas? ¿Dónde estoy? Ok, estaba bien, estaba bien, estaba bien ahí Sí, por el amor de todo lo hermoso Dame el tiempo suficiente ¡Ah! Ok Joder Puta madre Según yo, yo nada más tengo que escapar aquí Y aquí le cierro Y listo ¡Uf! ¡A chinga tu madre! ¡Qué estrés, güey! ¡No, no mames! ¿Qué? ¡Coño! ¡Pasó! O sea, ¿qué de...? A partir de ahora todos lo tendrían un cochinito No más cajas fuertes ¿A qué le pasa a este juego? Creo que no te tendrías que acercar O sea Pues es que me tengo que acercar, sí o sí, o sea Ahí está ¡Chúpate esa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bien! Al fin ¡Chúpate esa! ¿Cuál? El que traigo aquí colgado Al chile necesito munición Al chile necesito Al chile necesito Al chile necesito ¿Qué pasa? Ok Capítulo 7 Joder No 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 Necesito cerillos Porque los cerillos me tiran muchísimo paro en estas situaciones A ver ¿Qué hay por acá? Ok No 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 Sin munición O sea, putazo limpio, ¿será? ¿Dónde estás, güey? No, 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 no. No tengo una sola bala, ¿eh? No, 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 no. Bueno, por un momento voy a ser One Punch Man. Si pueden subir por acá, vengan. ¡Dale! Pega y corre, pega y corre. ¡Está en la verga! ¡Estás mamadísimo! ¡Ya sé! ¡A puro pinche zape! Creo que este es lo más bestia que he hecho. ¡Es matar a un zombie a punta de vergaso! Ok, ¿ahora dónde está tu amigo? ¡De uno en uno, putos! ¡De uno en uno! ¡Oh! ¡Saitama debe ser tu jefe! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Owner! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Oh! ¡A la puta! ¡Wow! Quiero acabarme creo con un capítulo más Para avanzar un poco en este juego Porque pues creo que si es algo largo Y lo estoy avanzando un poquito Son amigos normales Lo voy a meter a putazos Hey Contra, contra Dude, what the fuck Ah, ya entendí Woof Después de esta Estamos atrás de esta roca Y pasamos Punto de control What the fuck Ah, cucarachas Guácala, cucarachas No quiero ningún ingeniero Dije sin ingenieros Pateando fetos Ah, espérate Están creciendo He observado patrones anormales En las ondas cerebrales De los sujetos Me encanta Así, múltiple personalidad Todo este pedo Sí, sí, sí Pateo bebé Como dos crímenes Obligadas a vivir juntas Y a odiarse eternamente Ok Adorable Ok O sea, me están diciendo Básicamente que Leslie Y el otro vato Es la misma persona Pero con múltiple personalidad ¿No? O sea, Leslie Tiene los poderes Psíquicos ya Pero pues no No los ocupa De manera consciente Hasta que te conformen Esa verga Esa chingadera No mames Si llegaron a ser ingenieros Ah, ok Ay, no No ¿Por qué algo me dice Que voy a enfrentarme A alguna chingadera En el agua? Esta parte se siente Demasiada Como la parte Del cocodrilo De Resident Evil 4 Eros Eros Paso de ser streamer A patear bebés Que buena profetia Obvio Patear bebés Es parte de mi vida Y subimos uno a uno Los planos Al final Con Argentina Y nos miré Llegamos juntos Para ver Amanecer Y ver como nuestro amor Permanecer Pues este amor Es lo que va a aprender Como nadie Orfeo Amó a Uri Dice Acá mira Como si hubiera Meado Pues está Está en agua O sea Técnicamente Tiene los pantalones Mojados Y creo que Hasta se Bien pinche Incómodo Tengo Unas Ganas Brutales De entrar A una alberca Una rata Fetos No puedo matar Fetos No entiendo Ardel Ah Tapin Tú Pato Tú 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 Y Tú Tú Pero no se mueren. No sé qué hacer. Pateando bebés, desesperación. Todos alaben al dios rata. Adiós, dios rata. ¡Qué chingados! ¿No sabes qué? Va. ¡Qué chingados! Oye, ando con pura fuerza bruta, eh. O sea, es el papá de los fetos. A putazo limpio igual, o sea. Aquí. Hasta que vea que estemos en problemas voy a pelear a putazo limpio. Que probablemente eso después me termine jodiendo, pero... Sí, pero... De momento es demasiado satisfactorio golpear a mano limpia. O sea... En este juego, cuando me he sentido tan indefenso, matar a todo a putazo... Es exageradamente satisfactorio. ¡Qué chingados! Noté la cueva. Avancé demasiado. Y por supuesto, era una trampa. Me dijo muy bien que lo hace, pero estaba tan cerca de descubrir la verdad. Sabía que no sería fácil, pero estaba tan cerca. Sentí una leve brisa por el quiso. No, no, no. No, no. Se movió el mic. Conseguir balas es... No, de hecho, estuve bastante indefenso. Durante bastante tiempo, solamente que ahorita fue que dije, mira, ¿sabes qué? No tengo balas, voy a pelear a mano limpia. Vamos a ver qué sale. Y ya vi que... Ya se escucha bien, ya se escucha bien. ¿Qué es eso de Ennis? Estás mamadísimo, ni te sangra la mano ni nada. ¡Ahorita! Realmente sí, pero... Pues es que este güey es un detective, es un policía. Todas las de la ley. Doctor. Doctor, ¿qué coño está pasando? Doctor. No hay tiempo. O sea, es que supone que están con un parálisis mental. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico, emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente. No existen precedentes. La repercusión, psicología, medicamentos, en la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien. Tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. ¿Usted sabe cómo piensa? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... Diría que quiere matarnos. ¡Oh! ¿Moder brain? Doctor. Y así ya vi como... Todo aprendí a hacerlo como siento. Y me di cuenta que no era solo un sueño. Porque por amor corregí el error de Orfeo. Diario Sebastián Cacianos. Esta mañana Lili ha ido por primera vez al colegio. Es una niña valiente. Estará bien. Mayra ha tenido tres años muy duros. Crear un bebé es un trabajo delicado. Completa y por fin va a tener el descanso que se merece. Por descanso me refiero a regresar al departamento de personas desaparecidas de la policía de Crimson. Las desapariciones parecen ir en aumento. Si no es pronto al fondo de esto, no llegará nadie a quien investigar. No querrá nadie que me... Todos habían desaparecido. Estoy exagerando, por supuesto. Pero en Crimson ocurre algo. Y hay que ponerle fin. Y Mayra se encarga de eso. Es muy buena en lo que hace. Y está encantada de volver a su elemento. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Hola. Oh. ¿Soy yo? ¿Ese capítulo fue extremadamente corto? ¿O sea, fue extremadamente corto? O sea, creo que nos da chance de jugar un capítulo más. Pero... What the fuck? O sea, estoy más extrañando que otra cosa. Estuvo cortísimo. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! Tengo curiosidad, quiero ver qué pedo ¡Oh! Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos Por eso debemos conservarlos bien A ver, esta es la monstra esta que es una araña Ok... A ver, espérate Una caja fuerte ¿Verdad? 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 Cualquiera diría que ha visto un fantasma? ¿Verdad? 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 Ok... Ok... Vamos a ver qué podemos subirnos Opinión y me gusta mucho el daño cuerpo a cuerpo ¿Esto me interesa? Ok... ¿Me alcanza para algo con 900? ¿Verdad? No ¡Oh! 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 Me cagas, pues ¿Por qué, ratat? ¿Qué pasó? Incendio en una finca Dos menores son víctimas de un incendio en una finca La hija se encuentra en un estado grave ¿Dónde están los padres? Los niños juegan en granero en la finca y de los victorios La hija de 17 años permanece en estado vegetativo Se conoce con esa cosa del incendio ¿Por qué, ratat? ¿Por qué te cago mal? ¿Por qué te cago? Cuéntame, cuéntame Me dices que vas a estar en directo Eh, pues, güey Dale, este Sígueme y ahí te va a avisar Te va a mandar el aviso de que estoy en stream O sea, y no solo eso O sea, entra al Discord Si entras en Discord Inmediatamente Discord te va a avisar Cada, cada, cada Cuando, cuando empiezo el stream Si escribo Discord Debería aparecer Sí, ahí está Ahí te puedes unir al Discord del canal Ahí avisa cada vez que, cada vez que estoy haciendo No stream Uy Uy No, 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 por ahí no Vamos girar, sale No No Don't go that way See, nope No Ok I like it, I like it Bueno, hacer copy-paste para fandoms De fandoms para Axel Sí, sin pedo, sin pedo De hecho Hay planes de hacer la Oh, fragmento de la mapa De hacer una serie con toda la dangarompa Entonces vamos a ver igual Algunas cositas Es como que las de las series que más me emociona Esa y una serie con el juego de Hades Porque ya estaba en el Game Pass Y está buenísimo O sea, lo he querido Tengo muchísimas ganas de jugarlo De probarlo Pero necesito que a ver Aunque sea primero una serie Antes de De empezar uno nuevo No, hombre Está bien enfermito Esos que hacen fandoms ¿Por qué no? Quiero traer mi legión Los mandamos a chingar a otros streamers Les mandamos a hacer Hacer cosas malas a sus casas Les conseguimos información Información personal de ellos Todo súper chido, ¿no? Obvio no, obvio no Estoy jugando Ah, esto está muy de la Esto está muy de la chingada La gente que hace eso Scratat 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 Se lo dar nada más En los vidrios Nos vemos, carnalito Un gusto que hayas pasado por acá Yo voy a seguir todavía un ratito más En este juego Porque la verdad Quiero avanzar lo más que pueda Ahí va a ir a otros jueguitos Que quiero probar después de este Entonces Estoy como de que Para acabar este Lo antes posible Pero la verdad O sea, al principio Se me hacía tedioso Volver a jugarlo Por eso lo dejé Abandonado tantito un rato Y me puse con Epic Me puse con otras cosas Pero es como que ahorita Lo estaba retomando Y he estado picadísimo O sea, es como que Cuando lo toco Lo agarro por Dos horas Este Hora y me O sea, ahora O sea, antes era como que Lo jugaba una hora Y ya estaba quemado Entonces ahorita Ahorita no O sea, como que Igual en la primera parte Del juego no es la mejor Pero pues de poquito en poquito Se va poniendo más chido Me hacen falta cerillas Hace mucho que no veo cerillas Ay, mierda Ceringas O sea, lo que me venga De una no lo voy a matar A putazos Vamos a ver ¿Qué hay por acá? ¿Y algo? ¿Algo importante? No Uh oh Ok Oh Fuck Dos muertes más Y ahí le paró Nena ¿Esto es el cuarto Donde puedo regresar A guardar? Recuerda el periodo de Crimson Post Niña y niñera Mueren en trágico incendio De Crimson 11 de febrero de 2012 Redarán la actuación De los bomberos Sus esfuerzos El fuego Propagoso con rapidez Se cobró la vida De la niña Su niñera Ayer por atar en el área Park Rage Crimson Eli Castellanos De 5 años Su niñera Juanita Flores De 56 No pudieron escapar del humo No mames Y las llamas Que devoraron con rapidez La casa unifamiliar Los padres de Eli Inspectores De perdón de policía Acudieron con prematura Pero demasiado tarde Para salvar a su hija Y las llamas Los padres llegaron a sufocar El fuego horas después Cuando las cosas Ya estaban en ruinas Estaba investigando las causas Pero todo apunta Que el fuego Se debió a un fallo eléctrico Wey Pobre castellano Wey Ya vi que por aquí Si es ¿Puedo pasar por acá? Si No sé si esto me gusta O no me gusta Me están dando Demasiada libertad De exploración ¿Qué coño? ¿Qué coño? Rueda Vieja rueda De una caja fuerte Con los números 0-9 ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y ahora qué? ¿Será esta la casa de estos güeyes? O sea, a ese güey no lo puedo matar a putazo limpio, eso estoy seguro. Ok, ya, pues muero. Chicos, vamos a acabar el stream aquí. Vamos a dejar el stream aquí. Ya, ya, más o menos estoy viendo qué es lo que hay que hacer. Ok, estoy entendiendo que esta es la tipa, este güey es el niño. Esta tipa es la araña. ¡Qué puto mal rollo! ¿Y ahora qué? Vamos a... Vamos a dar... Lo sabía. No creo que debería usar el gel verde. Ah, tal vez. ¿Cuánto tengo? Dos mil setecientos. Ok, va. No me va a alcanzar para ninguna. De estas me alcanza para... Algo importante. Cadencia de tiro. Tiempo de recarga no me interesa. No me interesa de momento. Capacidad. Uy, un impacto crítico de igual estaría chido. Más virotes de agonía estaría chido. Tres. Más virotes. Creo que me gusta la idea de tener más virotes. Vamos a tener más virotes. Vamos a guardar aquí. Listo, chicos. Nos vemos... Mañana con Yakuza Like a Dragon. Bueno, al rato con Yakuza Like a Dragon. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Bien. Moral. Coral. Coral. No. Gracias.